Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios Por el Señor y consolados por la Santísima Virgen María A ver, vamos a compartir otra vez junto con todos ustedes en esta noche de la luz Porque Cristo es nuestra luz que ha vencido toda tiniebla del pecado Entonces vamos a colocarnos de pie en este momento y van a decir conmigo lo siguiente Levanta las manos Levanta las manos Mueve la cintura Salta para un lado Para el otro Para lavar a Dios Otra vez Levanta las manos Mueve la cabeza La cintura Salta para un lado Para el otro Para lavar a Dios Ya se la saben o todavía Ahora vamos así Con un buen ritmo rápido Vamos a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Levanta las manos Mueve la cabeza Mueve la cabeza La cintura Salta para un lado Para el otro Para lavar a Dios Ahora viene lo siguiente Todos hacia el lado derecho Decimos Y damos la vuelta Arriba, levanta las manos, mueve la cabeza, la cintura, salta para un lado, para el otro, para la vara dio a la derecha. Ahora más rápido. Arriba. Levanta las manos, mueve la cabeza, la cintura, salta para un lado, para el otro, para la vara dio a la mente. Levanta las manos, mueve la cabeza, la cintura Salta de un lado para el otro, para la barсте Y no sale la derecha Y Chú, 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 Chú Gará Chú, 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 Chú Gará Y Chú, 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 Chú Gará Y Chú, 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 Gará ¡Chú, Chú, 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 Güará! ¡Chú, Chú, Chú, Gará! Un fuerte aplauso para el señor Así es Hoy en la noche de la luz Esta se la saben todos, dice así Si Buenas palmas Fuerte, fuerte las palmas Vamos a alabar al Señor Companderos y danza Vamos a alabar al Señor Companderos y danza Si en la tierra se canta En el cielo se oye Si en la tierra se canta En el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Vamos a alabar al Señor Companderos y danza Vamos a alabar al Señor Con banderosidad, si en la tierra se canta ¿Dónde? Si en la tierra se canta Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Y dando a las palmas todos Y dando a las palmas todos Y dando a las palmas todos Así se alaba Dios Y dando a las palmas todos Y dando a las palmas todos Y dando a las palmas todos Así se alaba Dios Vamos a alabar al Señor Con banderosidad, si en la tierra se canta Si en la tierra se canta Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Y dando una vuelta a todos Y dando una vuelta a todos Y dando una vuelta a todos Así se alaba Dios Y dando a las palmas todos Y dando a las palmas todos Y dando a las palmas todos Así se alaba Dios Que viva Jesucristo Que viva Jesucristo Que viva la iglesia Que viva Que viva nuestra madre Y que viva la luz que es Cristo Que viva En este momento Vamos a darle un aplauso fuerte A nuestro Señor Jesucristo En esta noche de la luz En este momento Vamos a invocar La presencia De la tercera persona De la Santísima Trinidad ¿Quién es? El Espíritu Santo Para que los ilumine Y nos santifique Por eso todos vamos a cantar El siguiente canto Y tomamos una actitud De oración De adoración Para invocar esa presencia Del Espíritu Santo Que ya habita En cada uno de nosotros Así como la sierva Suspira por las aguas Así suspira Mi alma Espíritu De Dios Nuevamente Así como la sierva Así como la sierva Suspira por las aguas Suspira por las aguas Así suspira Así suspira Mi alma Espíritu Santo Espíritu De Dios Ven a mi Espíritu 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 Solo ven a mi Espíritu Solo ven a mi Espíritu Ven a mi Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Digan conmigo ven Espíritu Santo Llena mi mente y mi corazón de tu presencia Para que no sea yo, si no seas tú Quien actúe todos los días de mi vida Espíritu Santo, te quiero pedir en esta noche Que transformes mi vida Y que de la oscuridad pueda pasar al reinado de la luz Ven a mi Espíritu Ven a mi Espíritu Ven a mi Espíritu de Dios Ven a mi Espíritu Ven a mi Espíritu Ven a mi Espíritu de Dios Espíritu 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 Santo Ven Espíritu 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 Santo Ven Hemos venido a una noche de qué? De la luz Y para que haya luz debe haber qué? Cuando encendemos una vela es por qué? Porque no hay luz, porque hay oscuridad sencillamente Y esto es lo primero que todos nosotros debemos tener en cuenta queridos hermanos Que hay una oscuridad y esa oscuridad como se llama? El pecado, como se llama la oscuridad? El pecado, alce la mano quien peca Que quiere decir eso? Que somos débiles y en la mayoría de ocasiones vivimos en qué? En la oscuridad, debido a qué? Al pecado, es decir que Jesús en algún momento de los evangelios Se relata que fueron los discípulos en una barca Y la barca, pues cuando estaba en medio del mar Sobre ellos sobrevino una gran tormenta ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Miedo, desesperación, pánico, tantas cosas Porque la oscuridad de las tormentas, pues los estaba atacando Pero cuando llegó la calma a estos discípulos Cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas Dijeron de una vez nuestro Salvador No lo dijeron así Pensaron que era un fantasma Pero no lo era, sino que era quien? Jesucristo Y diría el Papa Francisco Jesús trae serenidad en nuestras tormentas ¿Cómo es? Jesús trae serenidad en nuestras tormentas Otra vez Jesús trae serenidad en nuestras tormentas Es decir, queridos hermanos Que hemos descubierto Que lamentablemente muchas veces vivimos en dónde? En la oscuridad Pero esto no es todo Sino que hay una gran noticia En la oscuridad brilló una gran luz Que se llama Jesucristo Dice San Juan en el capítulo 8 Yo soy la luz del mundo El que me siga no caminará en la oscuridad El que me siga que? No caminará en la oscuridad Sino que tendrá la luz de la vida ¿Qué tendremos? La luz de la vida Pero esto si seguimos a Cristo Es decir, que Jesús trayendo serenidad A nuestros corazones Traerá consigo la luz Porque la luz verdadera de la vida ¿Quién es? Cristo Jesús Y esto todo lo tenemos claro Pero hay algo más importante Querido hermano Y es que San Pablo nos lo enseña En la carta a los Corintios Dice lo siguiente Pues el mismo Dios que me dijo Del seno de las tinieblas Brille la luz Ha hecho brillar en nuestros corazones Para iluminarnos con el conocimiento De la gloria de Dios Que está en el rostro de Cristo Les coloco un ejemplo sencillo Cuando nosotros entramos al templo En las iglesias hay vitrales ¿Verdad que sí o no? ¿Qué entra por los vitrales? ¿Qué entra? La luz de qué? La luz del sol Y gracias a esa luz Podemos avanzar Y podemos caminar Pero San Pablo nos dice Algo más importante Y es Que compara al ser humano Con esos vitrales Pero además de compararlo Con los vitrales Lo compara Con aquel cristiano Que ha recibido la luz Querido hermano Escuche esto con atención No basta solamente Con recibir luz de afuera Ciertamente ¿Quién es la luz nuestra? Cristo Jesús Pero en nuestra condición De cristianos No nos basta solamente Recibir la luz Que entra por ese vitral Sino que el Señor En esta noche Nos está pidiendo Que nosotros mismos Seamos esa luz Y que por esos vitrales En vez de entrar la luz Pueda salir Porque nosotros cristianos Tenemos la presencia de Dios En nuestros corazones Entonces queridos hermanos ¿Qué nos invita el Señor En este día? A recibir la luz de Cristo Y a iluminarla Hacia los demás Dos cosas La primera ¿Cuál es? Recibir la luz de Cristo Y la segunda es Irradiar hacia los demás Esa luz Que hemos recibido Por eso cantemos Prestemos atención A este canto Tal vez todos No lo sabemos Pero es un canto Maravilloso Tienes que encender una luz Aunque sea pequeña Si ya se apaga Este mundo Será una tiniebla Tienes que arriesgarte No le niegues a los otros Tus ojos Tu amor Tu voz Tu alegría No te quites libertad Ni borres tu sonrisa Tienes que atreverte Tienes que atreverte A vivir De una forma Distinta Llenarte los ojos De amor Y sembrar Cada día Y verás Y verás Y verás Cómo cambia Este mundo Cuando sin temor Abras al fin Tu puerta Y mantengas Prendida tu luz Aunque sea Pequeña Dice el final de la canción Y mantengas Esa luz encendida Aunque que Aunque sea Pequeña Ustedes se preguntarán Cómo hacemos nosotros Los cristianos Para poder Irradiar esa luz Que el Señor Nos está pidiendo Y hay una sola manera Queridos hermanos Que es con una bienaventuranza Dichosos Los limpios de corazón Porque ellos Ellos qué Verán a Dios Dichosos Los limpios de corazón Porque ellos Verán a Dios Ustedes saben Cómo es un corazón limpio Les voy a explicar Con un ejemplo Imagínense Que aquí frente a nosotros Cae una cascada ¿Qué cae sobre nosotros? Una cascada Imagínense Que la cascada Es del color Del río Torbes ¿Qué ven ustedes Desde allá? ¿Qué ven? ¿Ven el agua roja? Más nada Pero ahora imagínense Que esa cascada Tiene un color Totalmente cristalino ¿Qué ven ustedes Desde allá? ¿No ven a nosotros? ¿Ven toda la tarima ¿Verdad que sí? Ahora ¿Qué tipo de cascada Se parece al corazón limpio? El río Torbes O el agua cristalino O el agua cristalina Esa cascada Representa cada uno De nuestros corazones El que vive En la oscuridad Tiene su corazón Del color Del río Torbes Que no permite Poder ver Después de él Pero ahora El cristiano Que se esfuerza Por vivir en la santidad Y por construir Un corazón limpio Tiene ese corazón Como el agua cristalina ¿Cuál es la misión Del corazón limpio? Que los demás Puedan ver Por medio de mí El rostro De Cristo El que vive En la oscuridad No lo podrá lograr Pero el que tiene A Cristo Como luz Irradia esa luz Que purifica el corazón Y permite Que los demás Se acerquen a Dios Porque yo soy capaz De reflejarlo A los demás Vamos a pedirle Al Señor entonces Que nos dé un corazón Pero un corazón Como el de él Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Otra vez fuerte Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor fuerte Limpio 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 Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Muy grande 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 Para amar Fuerte Grande Para luchar Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Esa es Esa es nuestra parte Luchar por tener un corazón Limpio Pero ahora Eso no depende solamente de nosotros Sino que depende De Dios Y Dios nos da una cosa Que se llama Su gracia Que nos da el Señor Su gracia Su gracia La gracia de Dios Es la que nos transformará El corazón En un corazón Totalmente limpio Es decir Que el Dios Que hizo el cielo Y la tierra Es el que se ocupa De cada uno De nosotros Pero hay algo importante Queridos hermanos Y es Que la luz de Cristo Con un corazón Puro El cristiano Es capaz de reflejar Al mismo Dios Pero es ese Dios Que nos ha llamado A cada uno De nosotros Y esa llamada Es una vocación Vocación a la vida Vocación a ser cristiano Pero también Muchos de ustedes Dios tal vez Los está llamando Para ser sacerdotes Para ser religiosas Laicos comprometidos No sabemos Solamente necesitamos Escuchar la voz de Dios Y aceptar su llamada Les hago la comparación De la vocación Imaginen en sus mentes Un velón Imaginen que ustedes Encendieron el velón Y el velón Tiene 15 días Encendido ¿Qué sucede Con el velón? Se consume Pero se consume ¿Con qué objetivo? Con el objetivo De dar luz A aquellos Que no tienen luz Y eso mismo Es la vocación El sacerdote La religiosa El cristiano Es decir Todo bautizado Debería ser Como ese velón Que por dar luz Se consume Pero por amor a Cristo Por amor a Dios Nos consumimos Y ya para concluir Queridos hermanos Vamos a hacer Este último canto Pero para tener La conciencia Que Dios Nos está llamando Y debemos Consumir nuestra vida Por amor a Dios Para dar luz A aquellos Que no tienen luz Remamar adentro Y no tengas miedo De entregar Tu vida al Señor El que te llamó El que te llamó Solo no te dejará Solo no te dejará A tu lado Por siempre estará Pues Él nunca te abandonará Pues Él nunca te abandonará Cuando decidas Tu remar Pues Él nunca te abandonará Pues Él nunca te abandonará Cuando decidas Tu relanzar Te seguiré Te seguiré Te seguiré Yo te seguiré Hasta ganar Hasta ganar Obreros para tu bien Para tu bien Encontraré Yo No ves capaces De entregar De entregar Su vida En un rescate Por los demás Encontraré Con tu presencia Mi oración En mi oración Remar Tempos de Digan Digan todos conmigo Cierren sus ojos Levanten sus manos Y digan Señor Jesucristo Concedeme valentía Para escuchar tu llamada Y decir que sí Señor Jesucristo Que eres la luz del mundo Ayúdanos A iluminar en medio de las tinieblas Señor Jesús Señor Jesús Danos sacerdotes Danos sacerdotes Danos muchos sacerdotes Danos muchos sacerdotes Pero que todos sean santos Pero que todos sean santos Danos religiosas Danos religiosos Religiosos Pero que sean santos Pero que sean santos Danos laicos santos Danos laicos santos Familias santas Familias santas Bautizados santos Bautizados santos Que seamos capaces Que seamos capaces De iluminar a los demás De iluminar a los demás Sin importar las dificultades Sin importar las dificultades Que podamos defender Que podamos defender La verdad verdadera La verdad verdadera Que eres tú Señor Jesucristo Que eres tú Señor Jesucristo Señor Jesús Señor Jesús Danos valentía Danos valentía Vamos a gritar esto porque Es una aclamación que le hacemos al Señor Señor Jesús Señor Jesús Danos valentía Danos valentía Para iluminar Para iluminar Sin temor Sin temor En medio de la oscuridad En medio de la oscuridad En la que vivimos En la que vivimos Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Un fuerte aplauso para nuestro Señor